Ya, listo, a ver Ah, cáncer No puedo, no puedo tener este Ahorita ninguna perk Porque Es el prestigio, ya soy prestigio 27 Así que eso ¿Reiniciaste? Sí, porque dije En lo que hacemos el siguiente trending Reinicio Subo, subo un nivel porque Recuerda que cuando eres como prestigio alto Vamos, te pide un nivel Algo así Oro, hombre Uno Uno, espérate, uno Dos planos Tres planos Joder, joder Joder, te juego Sale a pasarse trending con survival O sea, con la cosita de survival Vamos, vamos Sí le hago, güey, sí le hago Y en el juego es Malamuach Y por qué no, cantidad es bastante alta Entonces me están diciendo que nada más falta matar a... Ah, espérate, falta que vaya por los cascos y ya Se lo hace Entre comillas, falta matar a... Ojito, ojito La cogida que le están metiendo Sí, claro Iba a ver por la otra ¿Sí le hiciste? O sea, es que es fácil ir por las máscaras Lo que es difícil Es la laptop La laptop Ya lo hizo, güey Ya lo hizo, güey No falta matar a la queen Y ya Easy No, es que es una escopeta Amigo, hay una escopeta ahí El pedo es que no quiero No, si quiero matar a la queen No, es grave Tengo por la queen Güepo ¿Muerte? Sí, sí se ha murido de un golpe ¿Qué noche vamos? ¿La triste? Me gusta cuando el enemigo muere de un golpe Vamos a la noche 3, ya Uy Ay, no juegas Me persiguen en el enemigo Truente nativado No, ahora lo fácil Lo difícil del tema es que Ay, sobre la queen es bien facilito Y nos matan, no, tipo ¿Quién chucha? Se lleva una pizme Que era la base De las blancas Arma fea Inútil Y ahora vas con Arbiter Igual si hacemos esta win Para mí no es legit Para ustedes sí Pero para mí no Uy, 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 uy Le estamos mal a escorpiar esto así que No, no tenía más balas eh Así que Amigo se siente muy satisfecho tener el oronafre Oronafre Sería mejor tenerlo de Mikko Es muy divertido, literal, tener el oronafre Detonar los otros Detonar los otros Ay, no, los enemigos se están pegando con bluetooth Acá hay mesa Acá hay mesa Uy, una winchester Espérate Ojo, winchester on top Voy a caer con esta arma Lo malo es que no sé si tendrá munición Lo malo es que no sé si tendrá munición Tiene 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 Pero la winchester, escopeta No, la short No, la short No, la short Ah, no, si es la mala Si es la mala Te la vendo Te la vendo Adiós No, 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 la voy a tomar esto De hecho Hoy tengo que ir por la KM ¿Ya tienes para la KM? Hoy la hiciste Yo sí Yo sí tengo para, pero no la he hecho Y no la pienso hacer hasta que agarre esa caja de ahí arriba Memorias quebradas No recuerdo mi nombre Ni la canción Hijo Una mamacita vector ¿Sabes lo que es la mami vector? De mami vector Con eso ya puedo matar a la KM Ah, ya Ya se acuerda Listo Ya puedo matar a la KM De hecho Tengo la KM Ok Ya, la matamos Ya, ya Pues ya va a ser noche 5 Ya No vales para matarla No vales para matarla Igual si me gustaría, igual si me gustaría reiniciarme como por la 7 o algo así Para... Para el tema de... Ponte, ponte de los bichos Ponte, ponte de los bichos COS Jamás voy a poner esa clase COS Esto no es... ¿Dónde están los... Los buenos Los que son 2 Mejor yo los activo Pero... Random 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 COS COS Si te mueres Random 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 FK Se pone FK El pibe Uy, me aim Me aim Es un toque, es un toque Pégale, pégale Oh Se puso a escribir el mamahuevo, es que... Ay no, que cáncer Ah Timing Pues... ¿Cuántas Ocamis tienes? Una o dos Conscribió una más Toma No lo construyes ni mierda Jejeje Ahí está Esto se queda a la base Esto me lo llevo, obviamente Ten... Llévate los explosivos Ahí te los dejo Llévate los explosivos Ahí está que estoy Voy, voy, voy Tenemos el tiempo... Justito, así que encuentran eso Difícil lo veo Difícil lo veo Ya sabes, si no está aquí... Está acá No está acá Está acá Llévate los explosivos El mapa El mapa El mapa Y lo colifich El mapa El mapa El mapa El mapa El mapa No lo sé Para qué Si no es que no haces El mapa ¿Cuál era? A ver cerca, a ver cerca. Ya voy a la de éste, eh, la queen. Ya voy a la de éste. Ya estoy poniendo las cosas. Vas a ver ahí colocando cosas. Si quieres ya vayarla llamando. Si quieres ya vayarla llamando. No sé por qué tarda en venir. Que ahorita no tarda ni un perro milisegundo. Volteo ya está atrás de mí. ¡Ay! A la mierda lo que pega esta cosa a las patas. Está muertísima, está muertísima la mierda. Agárralo, scrap. Agárralo. ¡Corre! ¡Mierda! Hay muchos enemigos y no tengo... Una de dos. Aquí me muero. O aquí me muero. Pero mínimo voy a servir de escudo para las balas que te estén... para que te estén cayendo. O aquí me muero o sirvo de escudo, como decía. Fuck, 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 corre. No le diste, mamá. ¡Corre, corre! Ah, espera. No me voy a morir por la verde. Se me olvida que la verde tiene ese buffo. Igual... Como que sí se me antoja morirme. ¿Qué dices? Te hago más moral. A ver. A ver. Cómete eso. Cómete eso. Carrea con esto. Si me disculpas. Bueno, gente. Aquí se viene el tutorial de cómo hacer una partida con 3 de moneda. Ah, de perk que puedes usar... Uta. Qué perk, no. Trix runner. Trix runner. Trix runner. Trix runner. Trix runner. Trix runner. No. Ahora sí el de los bichos. Porque si vamos a ir a... Créeme, si vamos a ir al truendín, el de los bichos ayuda mucho. Porque mata a los enemigos a través de la pared. Mira, si te vas a llevar el de los bichos, si es que es... Si se santa toca. Debes llevar... ¿Qué era? Equipamiento a axilar la tirgas. Es muy fácil de usar, créeme. El truendín es muy facilísimo. Facilísimo. Literalmente solo es quedarte quieto. Así te lo describo. Quédate quieto y ayudas a un huevo. ¿Cómo vas a usar las balas de la Chris Vector? No. Mátate. Mátate. Tengo muchas. No, pero... La Chris Vector gasta un huevo de balas. Es como para matar enemigos en momentos sindicados. No para enemigos mierdas. Repórzate. Fáximo. Eh... ¿Ya acabó la ronda? Pregunta. Ya. Ahora sí, ¿no? Ya. Quería cambiar mi equipamiento a axilar, pero ya voy. Gente muy necesidad. Chile. Gente muy necesidad. Chile. No, no es cierto. Era B. No, no es cierto. Era B. Me enojo. Vino. Me ofende el comentario. Pasa heavy ammo. Heavy ammo. Toda la que tengas. Toda la que tengas. Toda, toda, toda. Pero... Primero quítate. Donde la estás. Ahí está. Rando, no uso esta mamada, wey. Rando, no uso esta mamada. Ya está libre de castillo, ¿no? En teoría. Creo que a ti te conviene más. Creo que a ti te conviene más. No me ofores. Primero. No es necesario. No y se les agradecería si encontraron una ksg. Pues si vienes conmigo a castillo puedes encontraron a 12. 3 de muero. No me riesgo. No me riesgo con nada, la verdad. Buen punto. Si me scurpo. Uy no jodas Random si puedes llevarte eso a la base o tu que dices que estas muy débil Uy hay enemigos arriba, espérate Uy hay enemigos arriba Pues quítalos Ah hay una muchacha arriba Hay enemigos arriba Uy el fan de Dream laggeado, el fan de Dream esta laggeadísimo Muy laggeado Pero laggeado mal plan Como que laggeado Si si laggeado mal Casi me rompo la pierna por un estupido No no estan tan laggeados No no pero es que ahorita mi uno se me trae por toda la Puta cara Uy no se como hice ese salto, viste eso Ah Vete a la mierda Vete a la mierda Igual sale buen arma Espera Espera, espera los que estan mas al fondo, los de aca Yo no se ahi wey Que para lutear en otro lado ¿Quién es? Esto es químico amigo No se usar el de los bichos sin cierta cara de hombre de Roblox Bruh Es que hay muy buenos cofres Osea buena cantidad de cofres Aquí lootear es la vida La mierda Ya no queda tiempo WTF bro Me gustaria que el cañon del arbiter fuera mas largo Me gustaria que el cañon del arbiter fuera mas largo Me gustaria que hubiera tenido mas tiempo porque me falto abrir una caja El lado bueno Encontre un arma con la que te voy a pegar una carriada Una carriada M60 M60 No, no, tampoco, tampoco La drago un off La drago un off, pero en mi clase no tiene recoil Osea la puedo spamear Ah, pero... Pasa toda la long jamo Muy bien Pasa toda la long Y yo deja, te paso algunas que te pueden servir Esta por ejemplo La... Esta me la cae yo Ah no le... Le pase a... Le pase a... Le pase a... Bro ¿Quieres ver como te pego una carriada? No 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 Yo voy comiendo wey A gusto Tu como a gusto Yo te voy a cargar como no te vas a mirar De hecho este sniper se recomienda para usar con la perk del random No 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 vale, se movio Mucho, se movio mucho Ya Listo No 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 se mueren por favor, no se mueren 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 Presiona el cero automáticamente Si, se me quitó la muera Si Es lo bueno A ver Chicos a morir No tenemos monotov Eso si estoy viendo Eso si estoy viendo No Yo puedo cargar En el scout ward si me hace Si me hace unos segundos para matar enemigos Te vi, te vi Awe Cuanto enemigo, por dios Awe chavo Que aquí no estamos y las olimpiadas Que aquí no estamos y las olimpiadas Cuantos Más Huevón Voy a limpiar hasta mi culo de tanto enemigo que maté Si mucho no gastes tantas balas de este dios Si mucho no gastes tantas balas de este dios Si mucho no gastes tantas balas de este dios El tema es que ya me rompieron la mano y ya explorar como que ya no me gustó la idea Bueno, ya me gustó explorar la idea solo porque me dieron una mochila Se murió Vaya Vaya Splint Eso sirve pero... Solo te puedo decir Tú Mueran, mueran, mueran Ah, solo mueran No jodas, se le da No jodas Piena rota Estoy aquí Por cualquier cosa Es que... Tiene que lustear castillo Ahorita cualquier otra cosa es inútil Lustear castillo es meta Está difícil, wey A ver Es muy fácil Es muy fácil No tengo arma Lleva a la base Y las AKM es La AKM que es La AKM que es ¿Por qué le hice una AKM a random? Para random son escopetas Todo el mundo lo sabe ¿Cómo que le hice la escopeta a random? La random está diciendo que no O sea, la mierda esta El AKM ¿Qué mami? Un AKM, supuestamente Algún... Apérate Ya que se quedó Ah, no, acá está Ah, pero... Ah, bueno, deja el resto Vale mucho la pena Demasiada la pena Lo tirar castillo Yo te lo digo Pues ahorita, la siguiente noche vamos No hay problema Pues ahorita, la siguiente noche vamos No hay problema Pero desperdiciamos una, huevón Una, ya sé que es escador Pero desperdiciamos una Vamos a escribir esta cosa Vamos a escribir esta cosa Ahí veo las de S.M.A.L.E. Para la Chris Vector Eso sí, pongan las... Las puñistas, siquiera Eh, espero que tenga una melee, ¿no? O sea, si tiene una melee tan siquiera Mis manos Mis manos Siempre que me... Ah, ok, si es escador Ah, ok Verga La... Su puta madre ya me chingame la escador Br... Bromita Bromita Les quité los enemigos más cabrones Así que ya Esto debe ser fácil Verga, puto la, huevón No me dejas salir en el probio Puto la, huevón Perdón, es que... Cuando mato a muchos enemigos Por segundo se le da Te lo dije Puta madre No Ah, ya puedo correr No mames Pincha la, huevón No me dejas hacer el cañón, huevón Casi, casi Ya, ahora sí a explorar O sea, ¿me entiendes? Full explore Full explore Tirar arma Esto Fuera ¿Empienso usarla a Cris vector? ¿Pero le vedo muy en el suelo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que si empieces a usar la de Cris vector? Al final? Sí, en el suelo Al final Ya Con Yosep, a ese marro le matas a muchos de Yosep, literal Ten en cuenta que todavía falta matar otras cosas, eh, así que... Pero vamos a la base, con el plan, corre Sí, 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 pero también deberías craftear a Camus cuando puedas Al mínimo darle las cosas a random para que las craftee Limpia toda la zona, ¿recuerdas? De piu piu, me meto los enemigos que veas Eh, hola Bueno, esa es una escopeta, puede valer por ahí Ya decía yo, eh Puede que eso me lo guardo, a ver Puta madre, como recarga esta madre A ver Una... Una high capa Una high capa Una winchester, ¿la quieres? Ah, pues sí Agarrando, ¿no? Mejor Ah, pues sí Agarrando, ¿no? Mejor Sí, 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 pero... Puta... Una block Una block pesado, ¿no? Loot pesado no hay Loot pesado no hay Uh, sí No, sí, encontré un loot pesado del bueno Pesado del bueno ¿Qué pasa esto? Hablando de pesado del bueno La sigue en MPX Oh Ah, encontré una buena MP5 Pero, pues no No lo hace más Aún así la voy a guardar Porque la vamos a ocupar Acá hay una caja Acá hay una caja ¿Encontraste una sigue de MPX? ¿Cómo? Que sí, encontraste una sigue de MPX Porque escuché que me hiciste algo por la toma No Alucine, alucine Uy, espérate Una cosa que sí te quiero preguntar es este... Dale, dale toda la scrap que tienes al random No, va, va Espérate Ven a la base y le doy el scrap en random Vente a la base Ahora sí, te voy a dar algo muy chester para que... Ahí pasa Ahí pasa Ahí pasa Ahí pasa toda la light ammo Toda, toda, toda Full, 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 full ¿Light ammo, güey? ¿Neta? ¿La vas a ocupar? Ah, sí, por la high Sí Ahí está ¿Cómo que high kappa? ¿Cómo que high kappa? ¿Cómo que high kappa? ¿Vuelve a decirle high kappa a la sigue de MPX? Vanejame Dije high kappa Pendejo A ver Se me ha aparecido Me asustaste Heriste My feels No hay para quitar el sangrado de esas cosas crudas No Bra Si te soy sincero Y agarras el sniper A la huevo Si le... Si agarro la... La... la winchester El coche sumare No, no... No has agarrado la winchester, ¿verdad? Ah, ahí tienes Eh, random Cuando veas que los enemigos se acumulan aquí Saca tu escopeta Porque... Si puedes dispararles aunque sea de lejos Uy Uy, la mierda del agazo que pegó ahorita Hasta ahí, yo lo sentí Si 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 Creo que se movió el enemigo Ah, no Si Creo que se movió el enemigo Ah, por si si no quieres usar la KM, dime Dime, ¿sabes? Dime Porque... Ahí está A ver esas balas, por cierto Voy a usar esta arma para... Raidearla de esta Y ya la dejo ahí porque... Esto no es mala arma Pero... No es como que sea para... Para matar muchos enemigos ¿Cómo que AFK? AFM AFM Ah, pendejo Osea, craftea Quédate con eso en la cabeza Uy Aquí hay mesa, por cierto Osea, si no encuentras otra... Yo voy a tirar un puerto y ponerte todavía Por favor ¿Qué? Hay un Hayden, ¿no? O es para mí No escucho, no escucho Ah, no, a ver Pego mío, perdi que llevé Ah, no, a ver Pego mío, perdi que llevé Uy, amigo, acabo de eliminar a media población de chinaca No te veo aquí, ¿eh? Y hay muy poco tiempo Yo necesito un amoxiliar, güey, si no me va a dar infección Literal ¿Amoxiliar? Amox Amigo, vas de mal en mega peor A ver, espérate La nepeo ya encontré La nepeo ya encontré La nepeo ya encontré A ver Y no receto Último cofre ¿Hay cosas buenas o no? Ya, me voy ¿Hay cosas buenas o no? ¿Hay cosas buenas o no? No, creo que no, sí No creo que no, sí En cuanto lo más ves es que la tormenta se acerca, presiónala ahí No, 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 chau No, 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 chau Ah, por cierto te construí una escopeta buena de verdad, la acá de well ¿De acá de well? ¿De acá de well? Un tiro o dos cabeza Digo, un tiro, cabeza y dos cuerpo Adiós Amoxilina, ¿eso qué es? Sí, para ti Para ti Y yo conseguí un arma buena, buena para mí De las buenas, buenas, de verdad La nueve Oh, random, te quedaste con un huevo de scrap Luego crafteo más Espera, te cago de gastar balas Esto me va a servir para el trending Tengo, puta madre, casi 300 balas Espera, yo voy, yo voy Ustedes quédense aquí, yo tengo el sniper Uy, eh Tamar, ahí sí me dijo No No System, ay, ahora sí matas los de disparo Por favor Gracias Tengo otra ronda Disparar te ayuda a matar a los enemigos Qué buen tip Qué buen tip Nos vimos cara a cara Solo te digo eso Voy ya Vamos a aguantar a ellos ¿Ve ya? Vamos a aguantar a ellos ¿Ve ya? Random, más AKM, random Más AKM, más 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 Más, 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 más Ya, eh, scrap Ya, con esto Raydeo Raydeo, raydeo, raydeo Raydeo masivo Ah, por cierto Necesito que vengas conmigo Porque yo no puedo escuchar Así que si hay un Hayden Me podría cagar muchísimo ahorita Estoy aquí Dios, la presión que tengo con esta arma es hermosa Para mí esta arma es la mejor del juego Porque hace que una munición que no es tan útil Sea útil Junto a la PPH Pero a la PPH me odio sueño Es un amor odiar a la PPH Eso Sí, ya te vi ¿Cómo no me viste, enemigo? ¿Bro? ¿Bro? ¿Cinco tiros a la cara y no había muerto? Listo Listo Ya, todos muertos Todos muertos Pues, a lutear A lutear y lo que se dice, lutear Bruh ¿Sexo? 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 Amigo, tengo 60 balas de esmal 60 Pues ya, con la Chris Vector Con la... ¡Uy! 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 ¡La UMP! ¡Uy! ¡La UMP! ¡Uy! 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 Mochila Te la paso, ¿no? ¿Cuánto quieres? ¿O me quedo? Porque estamos... Yo tengo como 100 balas Y tú tienes otras 100, ¿no? A ver, espérate ¿Qué caso la Chris Vector? Nada más digo Que hay una muy buena escopeta aquí, ¿sabes? También, aparte de la KDV ¡Dáselo a random! ¡Dáselo a random! No se la quieras ¡Dáselo a random! ¡Ah, random! ¡Toma, toma! ¡Random, ¿dónde vas, güey? ¡Toma, toma, toma! ¡Se va! ¡No, no! ¿Dónde vas, güey? Se va a poner la... ¡El esquizofrénico! ¡Ah! ¿Vas, Sura? Aparto Pa' mí Pongan minas, ¿no? ¿Qué hay? No hay minas Ah, estas Pues, aléjate Listo Yo solo digo que te alejes Lo más rápido que puedas O sea, entre más rápido Te vayas de ahí Agarra la KDV también Yo ahorita tengo Todas las armas, hermano A la mariré Voy a llegar a virus Nivel 3 ¡Qué basura! Voy a quedarme Full recto Viéndose una dirección Ahí vienen más, ¿eh? Venían, venían Venían, venían No, sí, sí Síguen viendo Cualquier cosa que pase Por ahí le voy a volar la cabeza Hablando de Tú deja de disparar Y yo, yo ahí Me encargo Te voy Tú cúbreme full A la derecha Y ya Hablando de cubrir No sé A revisar Ahí está Ahí está Ahí está Hace para atrás Hace para atrás No No Aguanta, aguanta, un de otro Aguanta, aguanta, un de otro Sí, sí, sí Uy, lagazo Lagazo, lagazo Es que, amigo Cuando matas a muchos enemigos Por segundo La cara del Voy a hacer El 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 Proro Ya Acáeme Eso es acáeme No mames No jodas No mames No mames No wey No wey No, no, no No, no, no Agarra, agarra mi caja Agarra, agarra mi caja Agarra, agarra mi caja Agarra, agarra la caja Espera, 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 espera Es random, rápido Agarra mi caja No, puta madre Agarra, agarra, agarra la crisis Muere, 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 muere No jodas, no jodas No otra vez No, no, me niego a morir esta vez Me niego a morir esta vez Me niego a morir esta vez Me niego a morir Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta No puedo apuntar No puedo apuntar Aviso No puedo apuntar Ya hay un sniper todavía Lo sé Lo sé que todavía está El tema es que tengo curaciones De suerte no tengo Harta idea Hay una curación ahí Hay una curación ahí Al lado, al lado Donde murió random Oh, eh Puta madre Muere, te enemigo Donde murió random Donde murió random Donde murió random Hay una curación Soy la verga Soy la verga Y creo que hay un torniquete Que vino Por si tienes arteria No, no tengo arteria Pero lo que sí tengo Es mi nivel 3 Ok Les aviso una cosa Vamos a ir a explorar el castillo Pero cuidado Cuando les digo cuidado Es extremo Cuidado O sea, cuidado de otro nivel Al tema de ¿Cómo se llama? El tema de la queen Extremo cuidado con el tema de la queen ¿Por qué? ¿Así pones la queen ahí? ¿O qué? ¿Por qué? ¿Así pones la queen ahí? ¿O qué? Digo Con las O sea, zona de la queen Con la zona de la queen O sea, cuidado Porque no es que aparezca Ah, quédate con lo que me pp Me quedé sin balas ¿Con la qué? No Tampoco tengo Tampoco tengo Sí, sin balas ¿De ni siquiera de la Chris Vector? De la Chris Vector no sé ni tengo ¿Qué te va a decir? Nada, claro Te va a decir que se pueden hacer Todavía craftear cosas Pero no se los tiene ¿Tengo pierna rota o qué tengo? Ah, la moral, ¿cierto? La moral No agarro la munición A ver, yo agarro la La medio No tiene balas Y la surf Ah, bueno Hay un huevo de short Aquí Pero Lo que sí es un huevo ¿Dónde está? Ah, por cierto Hay que hacer esto rápido Porque si no mi virus Va a llegar al 5 Del 5 al 4 ¿Cómo iba así? A ver, espérate Listo, laitamo 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 Aquí es mal Aquí hay mucha light No me gusta estar abajo De vida y con moral Pero Pues lo que da La vida ¿Qué te puedo decir? Creo que dejé la Chris Vector A ver, espérate Dejo por allá Uy, no voy a pasar por ahí Ah, no No hay casi nada Ah, porque looteamos Sí Es lo que estaba pensando Por el mapa No hay que ir investigando Oh, ya de una vez lo hacemos Tengo munición No, no, no Necesito vida Necesito vida ¿Tienes vida, güey? 90 Ah, bueno Entonces Hago pipí Que random venga Y Pues todos vamos a hacer pipí Pero quedate dentro de la nave Pepe No actives la nave No actives la nave Por cierto Te va a salir No, no, no No actives Sí, sí Sí, sí Sí, eso Hay otro chaleco ¿Chaleco? Te lo pones tú Te lo pones tú ahorita Sí, sí, sí Te lo pones tú Ahorita que Ahorita que Iniciemos, ¿ok? Te lo pones en el inventario Voy a hacer pipí Esta es la KM Es la Víctor ¿No te lo pones en el inventario? Pones … ¿… Ya, a ver Ir preparando la zona Ir preparando la zona Ir preparando la zona No, es muy peligroso Mejor lo dejo fuera No, no, no Random, te doy contexto Se fue al baño del otro y ven a la nave A la nave en el centro Uy Ya Esperen, les aviso que tengo munición ligera Tengo 50 Uy, no jodas Pasa, pasa, pasa I don't know Resison What is it? 50 destilares ahorita Obviamente no los van a escapear, ¿saben? Munición para... Hay muy chido La verdad Creo que hay en la base Fuera de broma, eh Fuera de broma, creo que hay en la base Fuera de broma, creo que sí me traje una No, no es Si sí me la traje, me pasé de mamá huevo, literal El torniquete no sirve Si te dan la arteria, moriste aquí Yo por cierto te traigo survivor Ah, cierto Por eso no estoy derecho mierda Por el survivor No, pero esta no me sirve Esta cosa no me sirve Tengo una cosa mucho mejor No, pero no es la slash 10 No es la slash 10 Ah ¿Tienes mochil de neta? Sí, sí había ¿Dónde circuló el chaleco? Sí, sí había Ah, este Acá tienes Toma Este sí o sí es para ti Porque tienes la clase que más resiste ¿Chill? Escopeta, no Ni una Pues ya Entre más tardemos Más tarde Yo me pongo Exactamente en este lugar de aquí Para poder estar lanzando las arañas De momento No salgan ¿Pueden salir? Sí, lo recomiendo No Nada La vida de los surriesgos No, no salgan porque puse unas miras Ya me acordé No salgan porque puse unas miras Está ahí, está ahí Lo estoy viendo Lo estoy viendo Espérate, está ahí Ahí Ah Ahí está Intenta no salirse Como lo hice yo ahorita Porque pueden Guarantearlo a veces De momento Es una mierda Que no haya sonido amigo Trending La música de Trending es buena Todo lleno de arañas Es una explosión nuclear Sí Una granada La maté a uno No me gusta el tema Está al frente ¿Cuántas balas tengo de esta cosa? Uy, sí Me faltan, ¿eh? 280 Mamá, güey Infección Bien ¿Y envanados todos los días? Sí, dos Yo la voy a llevar para el 4 Hablando de Es la primera vez que veo Stage 4 Me van a empezar a dar tintinos Y esas huevadas Como que no vienen Te explico Te explico una cosa Para ganar el Trending No es que tengamos que meter a los enemigos Simplemente espérate a que se acabe la música El tema Yo no tengo la mierda de la música ¿Por qué no puedo lanzar? Por más arañas Ah, llegué al limite de arañas No mames No mames Una, dos, tres Seis Ocho Al parecer ocho por persona es lo máximo Obviamente no te asome random Si está el sniper ahí No te asomes Porque tú tienes el Ah, deja yo me asomo Que soy el que tiene más A ver Ahí está Simplemente hay que esperar a que se acabe la canción Recuerden Como que nada más Tengan la puntada de la zona De un punto Yo el tema es que tengo que terminar esto rápido Porque si no Yo te recomiendo random Que te pongas la torreta Mejor Mejor No, 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 no No, no, no La torreta que nada más la saque cuando se acumule los enemigos aquí Aquí Oye, amigo Qué bonito es tener tintinos Tintinos Me vuelo Creo que esta es la partida que mejor hemos hecho para el trending No, preparado Re ando sigo Pues para la otra Si la siguen Porque revir en el laboratorio es Un poco Es que tienes que ser rápido Tienes que ir looteando Si no hay loot Que necesitas Un torniquete O una inyección verde Y ya malistas O cagaste Más o menos Más que nada La verde y un sprint Random Si no hay enemigos Simplemente no los mates Porque te recuerda Que se resineran Y nos vas matando Eso sí te digo Así que simplemente hay que esperar Y ganamos O bueno Si quieres Puedes subirte acá arriba Hacer esto que voy a hacer Espérate Y ponerte acá repro Espérate Deja presionar la P Porque no puedo ver nada Por si te avisan de mi vida Porque Uy mi vida Está ahorita on top Cuánta vida tengo 65 Una mierda así Tienes 65 Sí Tienes 65 O más vida Pero si tienes Vagamon o ese Si te bajan Bajan más La vida Presiona la P Si quieres ver Dónde están los enemigos O sea No ver dónde están los enemigos Pero pues ver un poquito mejor Y las minas Nunca se utilizaron Pues mira No sé No sé si se buggeó Pero de que ganamos Ganamos Se los digo Ya únicamente Con que suene Decair Outer Y un Outer Eh random Tienes 40 vida Bueno Adiós random Se hago random Morí Instantáneamente Instantáneamente Por el No sé Los mames Ay we Menos mal que te dije Lo de eso Se me iba a morir Cuánto dura la música we 3 minutos En mi cadáver Hay 260 balas De light Y una arma Pero mejor me quedo aquí we Seguro Porque mi cadáver Está Ahí está Ganamos Captura Captura Somos Oficialmente El primer True ending Medio legend Porque yo Entré la región Pero sí Listo Ya me dispuesto Este juego Año No, no, no Falta maestrer Todas las Ya las que te maestrer Yo tengo todo A la chingar No, es que ahora falta De true ending Pero todos a post No Ay no Puchito bar Pero sí Somos el primer True ending oficial De Medio pocho Medio pocho Amigo No sabía que virus Nivel 4 Te decía tan mierda O sea Normalmente aguantas El granadazo Con los 60 de vida Pero Nivel 4 de virus No Adiós Mi primera win Se murió por las minas Pero bueno Ganamos Es que es lo importante Ojo Para mí Ya está La onceava Pero Digamos que La primera en video Sí Es la primera en video Somos oficialmente Los primeros De hecho Recomienda Que tener winpin Por favor Recomienda Que tener winpin Si lo puedes hacer De hecho Recomienda Que tener winpin Por favor No No es recomendación Es obligatorio Bueno Ahora vamos a poner Recomendación 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 obligatoria El crimen Ya se unió El crimen Ahora espérate Porque son 3 minutos De créditos No No escucho nada Está muteado Si me escucho su madre WTF No jodas Es crimen Recién te unes Ya sacamos el trending Es que ya lo sacamos Nada Gracias a todos los creadores De la comunidad Esos que hicieron Farnat Videos Días Historias Challenge La chinesi Me hubiera gustado más La chinesi La hubieran puesto Una música más triste Para La chinesi Me hubiera gustado más Rato gracioso Si pasabas la ronda 10 En el trending Te morías de hipotermia Eso te mataban los escapes Y de Se puede decir Que ese es Las Stranded Ahora van a poner El final El final Bueno Las Stranded Es oficial Es spin-off Eso no es parte De la orden De King Wither Eso es simplemente Como funcionan Los videojuegos Si No se vi que Que estaba en el espacio Verdadero Verdadero Te tienes que ir a la nave Feliar contra alienígenas Está muy fumado Yo lo sé Que le vaya a hacer un video No, no, no Conozco a alguien Que sí está haciendo un video Y que él se lo aviente Y yo no, gracias Yo me dedico A ver Yo me dedico A hacer videos De cómo matar a la Queen En 0,5 segundos Listo Screenshot No, pero por favor No me daría Ya le tomé video Es que si Es la primera win Que tienes Te voy a decir No, pues Conscious Mario Pero sí De la primera Para mí Ganar el juego Normal Se hace facilito O sea Yo literalmente Me puedo pasar El juego normal Si o si El 90% De las veces 70 Es que sí Necesito Necesito O bueno Puedes hacerlo solo Pero con pasto Allá Pero el trending Uff El trending Es otro tema El trending En solitario O no Si lo quieres Hacer en solo El trending Literalmente Solo hay 4 clases Que te permiten hacerlo No, 5 No, 5 5 La primera es Este Yo diría que El Sealot Por el tema De la defensa Segunda Eh Vagabundo Eso sí Tercera Arbiter Porque no se puede romper La pierna Cuarta Blitzer Porque Considerando que no tienes Compañeros Puedes matar a los enemigos Antes de que entren en el avión Y Escabar Y esas mierdas Y Otras más No sé Ah El Tendrías que tener mucho cuidado En el auditorio Pero Pero con Lazarus Y cuando se acaban los créditos No mames 5 minutos de gameplay 8 de créditos Te imaginas que Este solo Pero Y mañana El video Lazarus solo No, no Eso sí No Si estás pidiendo mucho A no ser que veas un video Mañana Y me logró Y me logró Qué bien 17 niveles Subí No Jodas Todo para nada No hay logro No hay logro Qué bien Ya bueno Es Bien A la Mierda Está No 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 es para nada